Bueno, a todos, a un nuevo vídeo, un nuevo juego gratuito en Origin, esta vez se trata de un juego bastante clásico, es ni más ni menos que Medal of Honor Pacific Assault y básicamente es un juego que solamente salió en PC si no me equivoco, no me acuerdo haberlo visto en Playstation 2, creo que solamente salió en PC y básicamente pues se componía del modo campaña multijugador, multijugador ya no tiene este juego porque cerraron los servidores y demás ya sabéis que con el cierre de GameSpy pues muchos servidores de muchos juegos cerraron, ya hice la noticia hace mucho tiempo y bueno, cerraron muchísimos juegos su multijugador y entre ellos estaba este, básicamente tendréis en la descripción el link para descargarlo en Origin, básicamente necesitaréis una cuenta en Origin y poco más, es con la promoción de Invita a la Casa, tiene ya su tiempo, tendrá unos 12 años o así y nada más chicos, yo creo que es un shooter que os va a gustar mucho le he hecho los shooters de antes, son bastante impresionantes, yo creo que esto os va a molar y bueno, básicamente pues aquí tenéis un shooter, ¿no? de época antigua, ¿no? así que nada chicos, lo tendréis en la descripción para descargarlo y nada, no juzguéis el juego por su aspecto, es un juego muy bueno os va a gustar seguro y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao